Y venga el sabor Nueva York Estrellas de la cumbia Y venga el sabor Nueva York Si te hubieras quedado Si te hubieras favorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se lograron Si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Ser mala mujer Ay mala mujer Y venga el sabor Y venga el sabor Te fuiste con él Para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Ser mala mujer Ay mala mujer Mi beso hay traicionado Mi beso hay traicionado ¿Ale quién le ha traicionado ¿Y qué le ha traicionado la cámara? Tenemos que ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Ser mala mujer Ay mala mujer Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Ser mala mujer Ay mala mujer Mi beso es traicionado